La actividad de hoy va a ser en base al Sudoku. ¿Al qué? Al Sudoku. Es un juego matemático japonés que se realiza en una cuadrícula dividida en 9 casilleros. Cada uno, a su vez, se divide en 9, de manera que quedan 9 columnas y 9 filas. Como es un juego matemático se usan números, pero nosotros no vamos a usarlos. Vamos a usar 6 colores y 3 acromáticos. Los primarios, rojo, amarillo y azul. Los secundarios, violeta, naranja y verde. Negro, gris oscuro y gris claro. Vamos que te muestro un ejemplo. Los colores no se tienen que repetir, ni por fila ni por columna. Tampoco dentro de cada cuadrícula, como te estoy mostrando acá. Vamos a completar esta todos juntos. Dentro de esta cuadrícula faltan el verde, el gris claro y el azul. Como el verde está allá arriba y acá abajo, el verde entonces va en el centro. Como el azul está acá arriba, entonces el azul tiene que ir acá. El único que falta en esta cuadrícula entonces es el gris claro. Vamos ahora entonces a hacer una columna. En esta columna faltan el violeta y el gris oscuro. Como el gris oscuro está acá, no puede ir acá, entonces va arriba. Y en el único lugar que queda, el violeta. Recordá que estamos completando la columna. Ahora sí, te toca completarlo a vos. Hace un print de pantalla y completalo en tu celu. Muy difícil. No te preocupes, podés pedir ayuda en casa.